Hey brothers, amantes del Street WorkCode de la Calistenia, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver el video tutorial del Backleber. Este... Like. Suscríbete. ¿Cómo estás? Bueno, antes de empezar con este video, una recomendación. Nunca hablen mientras hagan un ejercicio de tensión, es muy difícil. Bueno, el Backleber se divide en dos cosas, en ejercicios y en progresiones. Empecemos por los ejercicios. ¡Gracias! Bueno, los ejercicios que acabamos de ver son los básicos para lograr el Backleber. Tal vez haya más, pero estos son los esenciales, o más bien los que no debes de dejar de hacer para poder lograr el Backleber. Luego veamos las progresiones. Bueno, las progresiones para el Backleber creo que ya todos no las sabemos, pero te preguntarás, ¿cuánto tiempo tengo que hacer una progresión para poder pasar a la otra? La verdad es que no hay ningún tiempo determinado por una simple razón. El ejercicio se divide tanto en fuerza como en resistencia, ¿cierto? Así que hay personas que son más fuertes y otras que son más resistentes. ¿Qué quiere decir? Puede que una persona, al durar Straddle, no dure más de 5 segundos porque no tiene la suficiente resistencia. Pero como tiene la fuerza, la Full la puede durar hasta 3 segundos. O sea que no hay mucha diferencia de 2 segundos entre progresión, lo que quiere decir que es más fuerte. En cambio, hay otras personas que duran hasta 20 segundos en Straddle, pero aún así les cuesta durar hasta 5 segundos en Full. ¿Por qué? Porque tienen más resistencia. Lo que quiere decir es que tienen que trabajar ambos lados, tanto fuerza como resistencia. Si eres muy fuerte, vas a poder tener cualquier progresión, pero en una cantidad mínima de tiempo. Al contrario, que si eres muy resistente, puede que una progresión se te haga muy difícil, pero una antes puede que la tengas totalmente perfeccionada. Lo que yo te recomiendo es de que hagas ambas. Que al momento de hacer tu rutina lo mezcles también con progresiones. Ya sabrás tú cómo lo haces, pero intenta hacer ambas para poder perfeccionar y poder ser más fuerte y resistente en el Back Lever. Bueno, otro punto muy importante en el Back Lever es la postura. Bueno, la postura del Back Lever es muy sencilla de explicar. La postura incorrecta del Back Lever es la siguiente. Es meter el pecho, sacar los brazos y corviar la espalda. Así es la manera incorrecta, ya que dejan toda la carga del peso hacia los brazos y se estarían lastimando la espalda baja de tanto curviado que pueden estar. En vez de estar así, deben de ser lo contrario. Ven derechos, sacan el pecho, contraen los hombros hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, ambos. Y en esa misma posición se haría el Back Lever. Es un poco más complicado de hacer, pero la postura debe de ser la correcta. Al final de cuentas tú sabes cómo lo haces, yo solo te explico cómo se debe de hacer. Y así se vería la postura correcta y la incorrecta. Bueno, si eres de esas personas que todavía no les sale el Back Lever con los pies abiertos, te recomiendo que hagas esta progresión, ya que es muchísimo más sencilla y a la vez es un poco interesante. Como vimos, es muy sencilla y también se ve muy bien, ¿no? Se ve un poco extraña, pero se ve muy sencilla, ya que a la vez es menos peso. Al momento de estar contrayendo los pies al doblar las rodillas, estás cargando menos peso y así será muchísimo más sencillo. También te recomiendo que si estás perfeccionando la postura del Back Lever, lo hagas con una persona que te vea y te diga si estás bien en el momento de poner los pies. Ya que hay personas que lo hacen muy abajo, otros que lo hacen muy arriba, como a mí me pasó en este caso. Como vimos, yo los tuve un poco abajo, a mí se me quedaron viendo y no me dijeron nada. Entonces, te recomiendo que si vas a perfeccionar la postura, te digan si lo estás haciendo bien o mal, así será muchísimo más fácil de que te des cuenta. Y ya por último, como el Back Lever se utiliza toda la fuerza de la espalda posible, hay que también hacer ejercicios de espalda baja, como de esta manera. Con esos ejercicios extras podrás efectuar mejor el Back Lever. Espero que este video tutorial te haya servido y te haya gustado. Si fue así, déjamelo saber con un pulgar arriba y también te puedes suscribir, que es totalmente gratis. Y así no te perderás de ningún contenido de próximos videos que están el Front Lever, que están la salida Back y están muchos otros trucos que ustedes me están dejando. Pero el que he considerado muchísimo más para el siguiente tutorial es una rutina de intermedios totalmente full body. Ya que he dejado de lado las rutinas y me he dejado ir mucho por los trucos. Si te agrada la idea, déjamelo saber con un pulgar arriba. Y si no es así, déjamelo saber con un comentario, con tu opinión. Muchísimas gracias por ver este video. Me llamo Milsal Cárdenas. Recuerda que va Brothers All Day, Everyday. Los saludos y hasta pronto.